Música Al amigo Misael, mis saludos son primero Fue nacido en Yautepec, del estado de Morenos Sus padres originarios son de Cerro Alto Guerrero Al pueblo que mencioné, desde niño visitaba Así como iba creciendo, con amiguitos jugaba Pero al transcurrir el tiempo, una novia se encontraba En esa primera vez, en donde la conoció Le pregunta por su nombre, porque mucho le agradó Contestó Maribel Cuevas, es como me llamo yo 2017 el año, cuando todo esto pasaba Él siempre recordará, la fecha quedó grabada Eterno puso a frente, la mujer que le tocaba Música Después ya que fueron novios, se complican los momentos Música A hoy todo es diferente, deben de vivir contentos Mirando hacia el futuro, y olvidar aquellos tiempos Música Ya sabemos que los padres dan muy limpia y puro amor Aconsejan a sus hijos, quieren todo lo mejor Cuando evitan ciertas cosas, esto no es ningún error Música El destino para todos, lo tenemos ya marcado Música Para ustedes así estaba, desde lo alto bien trazado A formar aquella unión, la que mucho habían soñado Música Maribel dijo a su novio, veo que nos queremos tanto Música Tres años vas a esperarme, ya después veremos cuando Misael le contestó, pues a ver si los aguanto Música Como de veras se amaban, no tuvieron que cumplir Música Fecha 20 de septiembre, el creador nos pudo unir En el año 2020, esto fue por el civil Música Hecho con amor muy grande, el pequeño que ha tenido Música Empezó su formación, en su México querido Se marcharon y nació, en los Estados Unidos Costa Mesa California, al vive lo registraron Música Su deseo ya está cumplido, a ese niño ya abrazaron Como un santo milagroso, Santiago lo llamaron Música Me despido con cariño del amigo Misael De su tan querido hijo y su esposa Maribel Saludos a California y también a Yautepe Música Música Música